Aún empiezo a oscurecer y estoy pensado que no te volveré a ver Aún empiezo a anochecer y estoy imaginando tu adiós al amanecer ¿Quién más me puede explicar? ¿Quién más me puede decir? ¿Quién más me puede cantar? Una canción de amor que no me hable de ti Aún empiezo a aclarar y estoy pensando que no te volveré a hablar Aún empiezas a decir y ya estoy pensando en las palabras de ese fin ¿Quién más me puede explicar? ¿Quién más me puede decir? ¿Quién más me puede cantar? Una canción de amor que no me hable de ti ¿Quién más me puede explicar? ¿Quién más me puede cantar? Una canción de amor que no me hable de ti ¿Quién más me puede cantar? Una canción de amor que no me hable de ti ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, bien